Si eres aquella persona que estás interesado o interesada en aprender a tocar la guitarra y has visto cantidades de videos en la internet y no has conseguido cómo lograr ese avance en tu instrumento, en querer anhelar tocar tus canciones favoritas, bueno me presento, mi nombre es Edwin Jurado, llevo más de 18 años en la música y quiero llevarte a experimentar algo nuevo y avanzado para ti, un entrenamiento que he creado desde un nivel 0 a experto, enfocado para todas las personas que estén deseando aprender a tocar la guitarra acústica. Si quieres conocer toda la información de este entrenamiento, dale clic al botón donde dice más información y allí vas a conocer todos los detalles y todo lo que lograrás aprender con este método que he creado especialmente para ti. Anda, dale clic allí al botón donde dice más información o en la descripción también encontrarás un enlace el cual te llevará a mi página donde encontrarás toda la información y los detalles a profundidad de este curso. Vamos allí.